Gente, pueblo cristiano, ¿por qué desmayas ante la cruz? Aquí la tienes, puesta en tus manos, ánimo firme, ¡viva la cruz! Corazón Santo, nuestra amargura, tu tierra pura, amor, dolor. Tu cruz nos queda, árbol bendito, donde estés grito, dolor, amor. Alza tu frente, pueblo cristiano, ¿por qué desmayas ante la cruz? Aquí la tienes, puesta en tus manos, ánimo firme, ¡viva la cruz! 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 ¡Viva la cruz!